¿Qué es la defensoría del pueblo? No ha habido ni un solo pronunciamiento de la defensoría del pueblo en torno a la situación de los presos políticos de Venezuela. Hay presos políticos que además están siendo sometidos a tortura, caso de los jóvenes que están en la tumba y caso de los presos políticos de Aragua, por poner solamente un par de ejemplos de torturas físicas concretas que son el joven Manuel y Alexander Tirado. Además de las condiciones de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, bajo las cuales se encuentran todos los demás presos políticos sin acceso a luz solar, como el caso de Manuel Rosales, en una celda de condiciones infrahumanas y aislados, al igual que el caso de Leopoldo. No ha habido tampoco, pues, ningún pronunciamiento de la defensoría del pueblo en este sentido y ello implica entonces la violación de los principios de París que deben, insisto en ello, cumplir todos los organismos de defensa de derechos humanos. No los cumple la defensoría del pueblo y sí está trabajando Naciones Unidas en el tema de la degradación de la defensoría en este sentido. Por cierto que nada es de extrañar, no es de este comportamiento y al final del día la verdad es que el gobierno de Venezuela tiene degradada la calidad de vida de los venezolanos. Que se degrade, pues, el comportamiento de la defensoría del pueblo en la Oro, pues, nada de extrañar.